Hola compañeros ganaderos, mi nombre es Antonio Javier Flores, tengo un pequeño rancho del cual pues ahora sí que tenemos el criadero de las Big Master. Por recomendaciones de compañeros, prácticamente nos está dando muy buen resultado la crianza del ganado Big Master por sus características y genética en la cual nosotros pues al parir el ganado pues no tenemos muchos problemas por su tamaño. Otra es que las vacas reproductoras pues nos dan buen, buen, buen litraje de leche y al destete pues tenemos muchas ganancias ya que el ganado se desarrolla muy bien en la zona donde estamos. El rancho está ubicado en la zona entre Campeche y Tabasco, en una zona subtropical, tropical y cuando son los tiempos de seca también nos pega. He ahí la recomendación de esta raza porque en realidad nos está dando buen resultado ya que no se nos cae mucho y se mantiene de acorde a sus características. El ganado es muy buen productor de carne ya que en tiempo y forma da buenos resultados en su peso para la salida al comercio. El ganado comercial que tenemos nos está dejando muy buenas ganancias ya que la cual nosotros como nuevos criadores de Big Master estamos haciendo la recomendación de que a futuro debería ser la raza que debemos de manejar. ¡Gracias! ¡Gracias!